El cerdito y los tres lobos Se dio por la ventana cubriendo la toda de fichas Y luego cerró la puerta para dejar al lobo atrapado Después el cerdito se fue a hacerse otra casa un poco más lejos Pero esta vez se hizo en la casa de Carmelos Y era tan pegajosa que nadie la podía destruir Fue el segundo lobo y sopló y sopló y la casa la dejó Entonces subió hasta la chimenea pero era tan pegajosa Que el lobo se quedó atrapado y empezó a huir El cerdito se dio cuenta de lo sucedido E hizo otra casa de ladrillos tan lejos Que no podía haber ninguna de las otras dos El tercer lobo estaba alto Y fue lo más rápido que pudo a la casa Pasó bastante tiempo y el lobo agotado Vio que solo estaba a mitad de camino Y ya estaba arrichajeando Entonces dio media vuelta Ayudó a los otros dos lobos a salir de donde estaban Y se fueron con mucha hambre y sed de vuelta a su casa En cambio el cerdito libre Tres ese gran día Se tomó una buena cena y se fue a la cama Y se fue a la cama Y colorín colorado Los lobos colombres se entran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!